¿Desde después de ellos que fueron de la iglesia cambiaron para la bautista? Ah sí, porque ya nosotros habíamos también ya perdido mucho la fe porque veíamos que eso era puro negocio, puro esa cadera de plata y veíamos lo que hacían los hermanos y todo y mucha hipocresía y todo lo que diga el pastor. Mi mamá decía que él era ungido, no se podía decir nada. Entonces yo comencé a leer la Biblia, a leer la Biblia y a mí no me cuadraba lo que decían con lo que ellos hacían. Queridos hermanos, bienvenidos a este episodio de Testimonios. Qué alegría poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, las enseñanzas del Padre Luis Toro, la alegría y la conversión de tantas personas que se han vuelto a la iglesia católica. Gracias a los testimonios, a las enseñanzas, gracias a todo este trabajo de evangelización que hace este gran sacerdote. Hoy, hoy queremos mostrarte a ti esta hermana que ya pertenece a la iglesia católica, pero que tuvo que pasar por no muchísimas sectas protestantes e incluso llegó a fabricar tabaco para los brujos. ¿Qué les parece a ustedes? Tabaco para los brujos, ser parte de toda esta cúpula de la brujería y de lo que se utiliza para hacer el daño, para hacer los cultos a Satanás y toda esta obra maligna. Pero que gracias a los videos del Padre Luis Toro, esta hermana pudo conocer la verdad de la iglesia católica y hoy nos cuenta este testimonio junto con el Padre Luis Toro. ¡Vamos a verlo! Suscríbete y comparte porque compartir es evangelizar. ¡Ay! Entonces, este... ¿Usted ve los videos? Sí, si no me pierdo uno, me toca verlos repetidos. Y estoy pendiente cuando usted va a montar uno que dice que tal día sale, entonces yo una vez le doy para que me notifiquen. ¡Ah! ¿Y cómo comenzó los videos? Empecé a ver porque una vez estaba buscando en el celular de ahí paneando y me salió Padre Luis Toro y entonces mi hijo me había dicho, como yo me la paso buscando de Dios, entonces me dijo, por ahí hay un Padre Luis que ha hablado bien. Y entonces yo dije, ¡ay! Este debe ser, porque este es Luis Toro, entonces este debe ser. Y me puse a verlo. Y entonces cuando vino mi hijo le conté, le dije yo, este, mire, yo vi los videos y me gustó mucho y enseña bien. Y tiene el tema que hasta que se agota, se termina y ya uno queda convencido de que así es, como los hijos de María, hasta que le buscan la mamá a todos. Sí, entonces le dije a él y entonces él también se interesó. Y entonces nos fuimos los dos. Y entonces él también, él esto, como yo lo bauticé en la iglesia católica, porque yo empecé a los 14 años. Yo nací en una familia católica, pero mi mamá no iba a la iglesia nunca, solamente a bautizarnos y no más. Y por ahí se le invitaban a alguna boda y después nunca íbamos a la iglesia. Yo cuando estaba estudiando en la escuela, entraba para pedirle a Dios que me fuera bien en el examen. Entraba y me ponía en el Cristo a pedirle. Y después iba al catecismo, pero por cuenta mía. Y después estuve en la legión de María. Pero mis padres me dijeron, no, 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 no va más. Después llegó una vecina al barrio. Y entonces venía siempre a Pentecostal a hablarnos y convenció a mi mamá. Y entonces mi mamá nos llevó a todos para la iglesia. Y allá todos empezamos y allá nos bautizamos todos. Y allá yo conocí a mi marido y me casé allá en eso. Que siento un gran dolor por haberme casado. Me siento como si toda la vida hubiera vivido en concubinato. Porque no tengo el sacramento de la iglesia católica. Y entonces yo esto, me fui y esto le hablé con el nuncio a la diócesis de Bucaramanga. Y él me dijo, al y vuelva a la iglesia. Y yo estaba con esos angélicos, uno se pone ciego. Le lavan el cerebro y entonces como dice usted, uno le cree al pastor y no le cree a Cristo. Entonces dice, ¿por qué no creen? No hacen lo que yo les digo, dice Cristo. Entonces yo estaba ciega y bueno, allá nacieron mis dos hijos y allá me los presentaron. Pero entonces yo tenía amistad con una, la madre de las abratrices. Era una madre que, ay Dios, estaba en el cielo allá. Porque era buenísima. Y me dijo, Alice, tiene que bautizar a esos niños. Tiene que bautizarlos. Y yo le dije, sí, pero es que es un pecado como yo. Ahí de ahí a la gran ramera, a llevar a los niños y todo. Pero la madre era tan buena. Y entonces yo le dije, y me busco los padrinos y me organizo todo. Y bueno, los bauticé. Y le doy gracias a Dios. Este hizo la primera comunión hace poco. Y la confirmación. Y se casó por los católicos, gracias a Dios. Y el otro también, se casó por los católicos. Porque él era católico, a mí no me importaba. Pues como la cuestión de la novia, pues la dejamos por la iglesia. Sí, él era vanélico. Porque él nació en la iglesia vanélica. Sí, él no conoció nunca. Yo lo llevaba allá, pero a ellos no les gustaba. Yo perdí la fe muy temprano. Sí. Pero ya no les creía nada. Porque uno los veía. Ah, lo van a ir. Sí, sí. A mí estaba en el 69, y ella le iba a la iglesia pentecostal. Oír música era pecado. Comprarse una radiola o tener discos, eso era pecado. Y el pastor tenía el apartamento arriba y me mandó a buscar una cosa. Y yo subí y le veo la radiola y los discos. De música mexicana, de ranchera. Sí. Y yo bajé y le dije, qué raro que el pastor, que prohíbe eso. Y yo decía, y yo después de ellos, que fueron de la iglesia, cambiaron para la bautista. Ah, sí, porque ya nosotros habíamos también ya perdido mucho la fe, porque veíamos que esto era puro negocio. Puro, esa cadera de plata, y veíamos lo que hacían los hermanos y todo, y mucha hipocresía. Y todo lo que diga el pastor, mi mamá decía que él era ungido, no se podía decir nada. Entonces yo comencé a leer la Biblia, a leer la Biblia, y a mí no me cuadraba lo que decían con lo que ellos hacían. Entonces nos fuimos para la bautista, y allá, bueno, al principio nos pareció que esa sí era. Pero tampoco, tuvimos la gran decepción. Un hermano estaba con el pastor y le prestaba para comprar carros robados, entonces lo mataron al hermano. Y nosotros fuimos al entierro, y después nos volvimos mal. Dimos, no, ¿qué estamos haciendo? Esto aquí es ahí, aquí no está la presencia de Dios en esta iglesia, porque nosotros buscábamos la iglesia verdadera. Eso me dice él, dije, mamá, usted está buscando la iglesia verdadera. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos a los mormones. Entonces es otro cuento con el José Smith, que se le ha aparecido Pablo y Juan y el Señor Jesucristo, y entonces que iba a renovar la iglesia. Entonces nosotros pensamos, no, pero Cristo, él no, él lo sabe todo. ¿Cómo va él a que hace una cosa hoy y mañana va a cambiar? Claro, claro, claro. Cristo se fundó la iglesia con Pedro y no ha necesitado fundar más, eso es cuento de alguien que se inventa, que antes me apareció, tuve una visión, me dijeron. Sí, así la iglesia esa, la que está en México, la luz del mundo. También el Señor se acostó a dormir y se le apareció Cristo. Él está preso, ¿no? Sí. Entonces de ahí nos fuimos, comenzaron también los testigos de Jehová, pero eso sí que no. Cuando dijeron que Jesucristo es el arcano en Miguel, yo le dije, no, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No se puede, le dije, no. Y entonces aquí venía la señora, y aquí un día se venía y le decía, señora, yo la quiero mucho, seguir la amistad con usted sigue lo mismo, el cariño es el mismo, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo no puedo aceptar otra cosa. Pero yo seguía haciendo, no iba, pero yo seguía con la cosa de los evangélicos. Hasta que los videos suyos fueron los que me convencieron, entonces comencé con él y él me dijo que sí. Entonces ya comenzamos y fuimos a misa y yo me confesé, vino un padre y me confesó aquí. Y yo fui, comulgué y todo. Pero lo que yo le quiero preguntar a usted es porque a mí me excomulgaron para casarme. Entonces si eso tengo que hacer algo. ¿Cómo así? Sí, a mí me excomulgaron. ¿Excomulgaron? Excomulgar, sí. Ella fue y pidió la, porque en ese tiempo cuando ella se casó, había el matrimonio civil en Colombia, pero le exigieron la excomunión de la iglesia para poderla, entonces ella fue al nuncio y firmó que se iba de la iglesia, que es la excomulgada. Sí, porque por haber renunciado al, que yo renunciaba a la iglesia católica y por haber aceptado las enseñanzas de la iglesia evangélica, porque era la verdad, dije yo. ¿Y para casarse a dónde? Por lo civil. ¿Y le pedían eso? Sí. ¿O se lo pedían los evangélicos? No, los evangélicos tenían que mandar una carta a la diócesis, yo hoy la llevé. Y estaba el nuncio apostólico. ¿Verdad que como estaba en esta época funcionaba y comportarme en Colombia, donde la iglesia tenía prácticamente el control de la parte de bautismo, el control de los evangélicos civiles? Ah, ya entero. Y entonces esto... Ah, ¿y usted al fin nunca se casó por la iglesia católica? No, porque mi marido se murió y yo ya, cuando, yo desea que él hubiera estado vivo para haber ido juntos también y habernos casado, pero no, yo vine a saber de usted o ella después de que estaba viuda. Ah, ya... Pero de todas maneras, aquí vino el padre de la iglesia que está en el parque de Bolívar, no sé qué parroquia es, ¿cómo se llama la parroquia? No, el del frente de la iglesia de la Sagrada Familia, él vino. Y entonces la confesó, pero le dijo que no, y le perdonó los pecados, entonces no se preocupara por eso. Sí, si iba a misa, me imagino que fue a misa y rezó el credo cuando rezaba. Sí, eso es una de las dos cosas que hay que hacer, confesarse, ir a la misa y rezar el credo. Sí, la eucaristía. Donde usted vuelva a reafirmar su fe en la iglesia católica. Sí, no hay problema. Sí. Yo me aprendí los dos credos, el ministro post-Antonio Napolitano y el credo corto. Ah, sí, nosotros todos los días rezamos el rosario, la coronilla, todo. Mejor dicho, aquí mismo encerrados, está escuchándolo a usted y... Y bueno, es que usted le hace mucho bien a la gente porque se le abre el entendimiento, porque uno en la iglesia evangélica lo vuelven como si fuera un zombi. Todo lo que ellos dicen eso es, y no es así. Eso pasa cuando uno está en búsqueda de la verdad. Pero cuando uno entra a discutir con usted, por ejemplo, para defender la posición mía, entonces es como personal, yo estoy en lo correcto, usted es equivocado. Porque eso me pasaba mucho a mí con los testigos, porque como ellos peregrinaron por todas las iglesias, yo les paraba bolas y entonces yo sabía el versículo que tenían los pentecostales unidos contra los pentecostales trinitarios, el que usaban contra los bautistas y el que usaban contra los bautistas y también esto, todos, y entonces cuando me llegaban los testigos, yo les sacaba lo de dos llamas inundas lo que Dios limpió y les daba los textos que daban en las otras iglesias para decir que ellos eran falsos por esto y aquello. Entonces, yo basado en ese conocimiento, pues le había perdido la fe a todos. Pero sí conocía la historia de la iglesia, sí conocía, lo que pasa es que cuando uno le enseñan la historia de la iglesia, en historia del colegio, entonces hablan más de Constantino que de la iglesia. Y dicen que, por ejemplo, yo tenía la creencia que a partir de Constantino fue que la iglesia comenzó a buscar los papas anteriores. Entonces, decía, para vincular a Pedro con el primer papa. Y entonces esto, eso, luego le dicen a uno que fue Constantino el que oficializó la iglesia católica como la iglesia oficial de Roma. Él fue el sobrino o el nieto. Y Constantino no fue cristiano, se bautizó y se convirtió cuando ya estaba en las horas de muerte. Entonces, eso, y la iglesia está compuesta por seres humanos y todos cometemos errores. Y cuando usted mira, son más problemas sociales que de la iglesia, porque ahora quieren echarle la culpa a todos. Y yo veo, por ejemplo, con los testigos, está pasando igual que con algunos sacerdotes que cometen actos que no son, por lo menos con los menores o con eso. Entonces, ahí está la real audiencia de Australia, más de 1.500 casos de los testigos de Jehová que los tapaban, se tapaban porque no permitían que hicieran los denuncios. Fue más de 1.500 casos de abuso sexual. Y en Costa Rica, en todas partes del mundo hay tanto iglesias. La última que me enteré fue de aquí de Bogotá, que el pastor Pentecostal fingió el rapto. Y dijo que el rapto dio la fecha. Y entonces puso a todos los hermanos, vendan sus casas, vendan todo, traigan el dinero para la iglesia, porque ustedes ya van a estar con Cristo, no van a tener necesidad de nada. El rapto está al fecha y entonces el domingo era el rapto y entonces el sábado el pastor se perdió. Y el domingo llegó la gente que había vendido, que había entregado. Eso hay un escándalo. Llevado. Tuvo el rapto. Sí. Nosotros pusimos aquí una fábrica de tabacos para la brujería. Eso lo vendíamos para Caracas, para las santerías, y entonces para que los brujos fumaran y toda esa cuenta. Entonces yo estaba con ese remordimiento tan grande, yo sabía que estaba haciendo mal. Y le pedí al señor, y bueno, hasta que pude terminar con eso. Cerramos y aquí no nos ha faltado nada. Gracias a Dios. No, porque yo me parecía que si cerrábamos la tabaquería nos moríamos de hambre. Sí. Y entonces no es así. Dios provee. Él siempre me dice, yo le dije, oye, no tenemos patados, Dios proveerá. Espere que llegue la hora. Y sí, y nunca nos ha faltado nada. Y cerramos y bueno, acabé con eso y boté todo. Ahora tengo todos los libros de todas las religiones donde estuve. Y le dije a él que para quemarlos. Porque yo no los voy a regalar a los que son, porque hago el mismo pecado. Sí, que es lo mismo. Y entonces lo que tengo que hacer es quemarlos. ¿No es así, padre? ¿Quemarlos? Sí. Para decir eso. Ah, de los Hare Krishnas, también estuve en los Hare Krishnas. Y me aprendí el cantico ese que tenía que repetir con las yapas. Ellos tienen como un rosario. Entonces uno tiene que decir Hare Krishnas, Hare Krishnas, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Y eso es todo el día en eso. Tiene que estar uno en eso. Y entonces, porque si no dice que se llega a morir, uno está ya salvo, se va para el cielo porque está diciendo Hare Krishnas. Y entonces los Hare Krishnas robaron a mi marido, eso es, lo ponen a uno allá para estafarlo. Y con la comida, le ponen la comida allá a Krishna y todo eso. Y entonces que Krishna viene y come. Bueno, un poco, y entonces yo le, yo fui y digo, Gustavo. ¿Le compraron el vagabal? Sí. Ah, eso tengo así también, el vagabal, el sigma, vagabatán. Y bueno, y el Brahma, Suavupava, este, ¿cómo es que dice? Ya no me acuerdo, el tipo, el que manda en Hare Krishnas. Y entonces también tengo ahí todos los libros y un cuadro de ledes. Él me dijo, mamá, usted con ese cuadro, ese cuadro, eso es, ese es un ídolo. Y ahí sí que va a darlo y quemado. Todo eso tiene que quemar. Sí, porque eso, sí. Sí, ahora tengo el rosario, mire, y este está bendito por el Papa. Sí, me lo regaló una señora y me dijo, tome, este está bendito por el Papa. Cuando el Papa vino a Bogotá, ella fue, y el Papa se lo bendijo. Y entonces ella lo tenía y me dijo, tome, se lo doy. Yo como cuando era evangélica, le llevé el cuadro del Sagrado Corazón a ella y le dije, tome, se lo regalo porque yo no creo en el Matacho. Ay Dios, ahora como me duele, yo le pido perdón al Señor. Y a la Virgen Santísima. Uy, la Virgen es milagrosa. A mí me ha hecho muchos milagros la Virgen Santísima. Yo que vivo aquí sola, yo no, Madrecita mía. Madrecita María, yo digo, María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo a la Gran Señora. El Rosario de María nos libra de todo mal. A la vez, mejor noche y día, a la Reina Celestial, le digo yo. Y rezo el Rosario y él también, él reza, él está con los caballeros esos de... Los caballeros de la Virgen, de Manuel Rodríguez, en todos los que participan. Yo hice el curso por internet y me consagré a la Virgen. Porque ellos están dando y tengo la conexión por internet con ellos. Todos los miércoles en la noche rezo de los años. Que lo hacen en línea. Entonces se conectan mucha gente que son caballeros. Están en toda América, desde China también. Estaba tarde, tienen muchos seguidores. Y la verdad estaba ahí. Pero lo curioso es que cuando llegan a la primera iglesia y dicen, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Y después se dan cuenta que ahí no está. Vamos a buscar. En esta sí está la verdad. En esta sí. Y después se van a buscar. En esa tampoco estaba. O sea que se dan cuenta que están equivocados. Que están equivocados y siguen buscando y buscando. Sí. Al menos usted realmente buscaba la verdad. Porque una persona que busca la verdad, la encuentra y no la tira a la basura, ¿no? Sí. El problema es que dice, yo busco la verdad, pero la encuentro y la tira a la basura. Sí. Padre, ella se bautizó en la iglesia pentecostal, se bautizó en la bautista, se bautizó en los hormones. Tiene como un cocheo. Bautizo. Eso es un pecado que no haberlo confesado, ¿no? Sí, yo le dije al padre. Es pecado de apostasía. Sí. Y la gente no sabe que es pecado, la gente no sabe que es un juego. Pero es que a uno lo acosa, uno entra y es que rapidito, que ya usted está lista. Ay, yo que fuimos a los estos, ¿cómo es? Tienen que participar. Los gnósticos. Y entonces el señor vino aquí y nos dijo, tienen que mandar a hacer las túnicas porque ya ustedes están listos para el bautizo. Entonces yo le dije a mi marido, le dije, no, 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 eso no, eso cómo vamos a meternos con esos gnósticos, ¿no? Es que esos salen en cuerpo astral y esos tienen brujería y de todo eso le dije, no, y eso dice la Biblia que la brujería es pecado. Como el Saúl que se pudo invocar a la de Endor. Y entonces yo, no, y le dije a mi marido y dijo, no, 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 y entonces dijo, va, no ve, no ve, que ya, ya se echaron para atrás. Entonces le dije, no, señor, que es una obligación. Y entonces yo seguí pidiéndole, señor, lléveme a la iglesia verdadera, señor, lléveme a la iglesia verdadera. Y así rapidito que pise el celular y salió usted. Que sea cualquiera menos la católica. Sí, sí. Ah, no, sí, yo no, yo decía, no, que yo decía que era la gran ramera. Y un 24 de diciembre mi otro hijo me llevó a la misa de medianoche. Y yo le dije, señor, perdóneme porque estoy en la iglesia, la gran ramera. Perdóneme, señor, perdóneme. Y después le dije, ay, señor, perdóneme por haber dicho eso. El problema es eso, ¿no? Como usted dice, es que si llegan a la persona, es que no le dejan pensar, no le dejan ver. No. No lo vuelven nada. Tienen que creer. Sí. Se vuelven creyones, no creyentes. Sí, eso digo yo. Quedan todas las tonterías que le digan, el uno, el otro, el otro. Pero lo que diga Cristo, no importa. Sí, y la señora allí es esto, de Angélica Pentecostal, y ella, esto, yo le dije, yo soy católica, y dije, ¿dónde estaba? Le dije, en Rubio, que vino el padre Torres, acabo de llegar de Rubio y le mostré la foto. Y entonces me dijo, me dijo, ay, y le dije, sí, porque yo fui allá y yo ya me confesé. Y todo, usted, confésase con un hombre. Ay, así, y todo, yo le dije, sí, con un hombre. Sí. Le dije, pero él, él tiene la unción. Sí. Cuando los ordenan, le ponen las manos y ellos pueden perdonar los pecados. Y Cristo, ¿qué fue lo que les dijo? Que para que perdonaran pecados y todo. Le dijo, la doctrina está clarita. Que uno se decía ciego y no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero yo sí entendí, pero mire, es obra del Señor. Porque yo sí verdaderamente tenía el deseo de conocer la verdad. Y yo no tuve problemas con la Virgen ni nada. Eso yo entendí clarito, que la Virgen es la Madre de Dios. Y que nos ama y que nos ayuda y que puede interceder por nosotros y todo. Claritico lo entendí. Y los hijos de María y todo, como usted explica. Y yo por aquí ya lo que veo en los videos salgo a decirles a todos. Y entonces le dice, vean al Padre Toro, vean al Padre Toro. Le dije yo, él tiene un tema específico. Si va a hablar de los hijos de María, ahí les aclara todo con versículos y todo. Hasta que usted, si ya usted no quiere entender, es que ya, eso sí ya. Él no puede tampoco más. Y yo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sueldo que el que no quiera oír. ¿Y cuál fue el primer tema que usted vio? ¿Cuál fue la primera escena? El primer tema. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué fue el tema? Sobre los hijos de María. Sí, esos fueron como diez pastores. Que habló un pastor que tiene una voz grave y dijo, yo no puedo negar que el varón, le decía usted el varón. Y él sí quedó convencido, ¿no? Y después le dijo que iban a asar una carne y que yo me lo voy a dar hasta que se acaban. No, porque cuando uno tiene sed de la palabra de Dios, ni lo cansa, ni le fastidia, le gusta. Es increíble. Y después a veces trasnochar, sí. Sí. Y después a las noches no se da cuenta. Sí, yo le doy hasta las tres de la mañana con lo que tengo ahí grabado y yo no. Después me duermo. Me alegra mucho, me alegra mucho saber que ustedes han pasado por todo eso y han llegado luego a conocer la verdad y estar en la única iglesia que apuntó Cristo. Y esto es un ejemplo para el mundo entero, ¿no? Que a veces pensamos que los hermanos separados, pues sí, ellos tienen la verdad. No, ellos no tienen la verdad. Ellos están equivocados. Y personas como ellos que han ido estudiando y están, no en una secta, han estado en muchas. Y se dieron cuenta que ya había engaños, falsedad, hipocresía. Se dieron cuenta que no era la verdad y buscaron la verdad hasta encontrarla. De eso se trata. Se trata de buscar la verdad hasta encontrarla. Y una de las cosas muy importantes es que ustedes tienen la ventaja que yo les pedí con capítulos y versículos donde usted mismo, por sus propios ojos, puede comprobar si es o no es. Si usted no quiere creer, ya es problema suyo. Pero tiene la oportunidad de ver los videos y de descubrir aquí está, en tal capítulo, en tal versículo. No es una cuestión del Padre Toro, es Cristo, Jesús, el Señor, que en su palabra nos lo dice. Y por eso yo hago el esfuerzo de prenderme las citas, para que nunca me digan, es que son palabras suyas de usted. Sí. No, es para fundamentar, sustentar, hablar como decía Cristo, hablar con autoridad. No, es para fundamentar, me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, me pueden mentir a las madres, pero no me pueden refutar. Sí. Porque está con capítulos y versículos. Entonces, la persona que busca la verdad, ahí la tienen. Sí. Padre, yo vi un video, vi un video de un pastor, ex-pastor, y entonces él dijo, el que se ponga a buscar la verdad y averiguar históricamente, los padres de la iglesia, esto, llega a la conclusión de que es la católica. que nosotros como protestantes no tenemos nada que ver en el asunto. Entonces él se metió a judíos porque no podía aceptar ser católico. Entonces ahora tiene la iglesia porque sabe que los judíos no aceptan gente que no sea de nacimiento hebrea. Entonces ahora hay una secta que tiene las mismas costumbres que los hebreos y todo, y hacen del candelabro y hacen como si estuvieran en una sinagoga. Y entonces esto, porque él no podía aceptar la iglesia católica. Entonces se basó en un versículo de la Biblia para irse al judaísmo. Entonces se fue, pero él fue sincero y lo dijo, cualquiera que estudie la iglesia, la historia, la doctrina, todo sabe que se llega a la conclusión de que la católica es la propia. Dijo, no hay otro camino, no hay más lejos. Nosotros estamos 1500 años después y con muchas falencias para poder demostrar todo lo que creemos y en qué nos basamos. Incluso dijo que hasta Lutero en el juicio de Lenz tuvo que aceptar lo que el teólogo que le mandó el Papa para reafirmar la fe lo tuvo que aceptar. Pero entonces él se basó en lo que diga la Biblia más nada. Yo solamente creo en la palabra porque no obtuvo argumentos para rebatirlo. Y entonces, pero eso es esto, tener un poquito de amor a la verdad y de darle a estar abierto a que yo puedo estar equivocado, a que yo puedo estar engañado, a lo que puede ser. Pero entonces vamos a mirar aquí y vamos a ver con la evidencia y con las pruebas y aceptar las cosas como son. Porque el problema es que uno se... No, no, esto no puede... Lo está viendo y dice, no, no, esto no puede estar así. Yo lo he visto mucho en su video con hermanas de... Que usted les dice. Y entonces había una que me gustó mucho porque ella a usted le decía esto... María es madre de... Y entonces ella decía esto... ¿Jesús es Dios? Sí. ¿María es la madre de Jesús? Sí. ¿María es la madre de Dios? No. Y algo así. Y entonces a mí me ha gustado porque era más que evidente. Y luego la otra frase que me gusta de usted es el... Y el esto. ¿Qué es lo que no entienden de que María es madre de Jesús? La Virgen parirá un hijo si su nombre será hermano, el que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que no entienden de eso? Es que está clarito. Sí, eso es lo importante. Y hoy Dios nos reafirma a través de este testimonio de ustedes, nos reafirma que ahí está claro para el que quiera ver. Y lo más importante para el que ame la verdad. El problema de los protestantes es que un protestante que sea sincero al encontrarse con la verdad dice no hay otro opción. Sí, no hay otro opción. Compara aquí y compara aquí. Y Dios nos dio la capacidad de pensar y ver. Ahora, el protestante que es terco, o el que es vividor, el que busca plata, o el que busca defender los intereses de alguien, pero no busca la verdad, bueno, sí ya es problema de ellos. Pero Dios le brinda la oportunidad de conocer la verdad. Porque antes a lo mejor no tenía quien se lo explicara. Pero ahora, que nomás tenía que buscar a Padre Luis Toro y poner el tema que quiera y buscar ahí, está servido, no va para comer, listo para comer. Lo único que yo no puedo dejar de comer es comer por ellos. Es como cuando servir una comida bien rica. Y les digo, bueno, coman. Ah, no, pero como usted por mí. No, yo no sé si no lo puedo hacer. Yo les sirvo una comida. Si no quieren comer, ya es problema de ustedes. Bueno, pues le agradecemos mucho a ustedes, pues, su testimonio. Y una vez más Dios nos reafirma que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Sí. No lo digo yo, lo dicen estos hermanos que estuvieron en otras sectas que se llamaban iglesias, pero que no lo eran. Y lo que decía ese pastor que se convirtió, cuando una persona estudia los orígenes del cristianismo, no puede evitar que... Sí. ...de analizar que es la Iglesia Católica. Sencillo, porque que antes Martín Lutero, la Iglesia Católica, Martín Lutero es el que viene a dividir y ya. Sí, que vino a formar la división y todo. Y Diablo significa que divide. Bueno, vamos a pedirle a Dios que les bendiga a ustedes y bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes. Papá Dios, le damos muy gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir con estos hermanos que estuvieron en el pecado de la apostasía. De secta en secta, sin saber, que estaban cometiendo semejante pecado. Te pedimos por ellos para que, ya que conocieron la verdad, se mantenga firme y ayude a otros a salir de las mentiras, del engaño. Te pedimos por los hermanos separados para que tengan sed y hambre de tu palabra y de tu verdad. Y que al encontrarla, no la tiran a la basura, sino la acepten con docilidad, con humildad y sencillez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere siempre, por los siglos de los siglos de su hermano. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaño para siempre. Amén. Gracias.